Enorme desconcierto e incertidumbre se viven en Bolivia luego de que este miércoles 26 de junio de 2024 tuvo lugar un fallido golpe de estado orquestado por el polémico general José Zúñiga, quien ya ha sido capturado, pero que ha dado mucho de que hablar con sus declaraciones al ser detenido. Y es que el controvertido militar, conocido por odiar a Evo Morales y asegurar que escucha la voz de Dios, acusó al actual presidente de Bolivia, Luis Arce, de haberle ordenado efectuar una acción militar que incluyera el sacar tanquetas a las calles con la finalidad de aumentar su popularidad. Ante estos graves señalamientos, el gobierno de Bolivia publicó un comunicado en el que rechazó cualquier acusación negando que las acciones militares en las inmediaciones del Palacio Quemado hubieran sido planteadas desde la administración de Arce. Pero a todo esto, ¿quién es el polémico militar? Detrás del intento de golpe de estado en Bolivia, Juan José Zúñiga Macías había sido nombrado por el propio Arce como comandante del ejército en noviembre de 2022 y había sido ratificado en el cargo en enero pasado cuando el presidente hizo un cambio de las autoridades militares. El diario boliviano, El Deber, lo definió como el general del pueblo por su cercanía con sectores mineros y sindicales. Pero también ha enfrentado acusaciones por haber desviado 2.7 millones de bolivianos de fondos públicos cuando era jefe de un regimiento de infantería. En 2013, un suboficial lo acusó de haberle ordenado de desviar esos recursos que iban dirigidos a financiar pensiones, bonos escolares y viáticos para los militares. En 2022, el general Zúñiga fue mencionado por Evo Morales como el líder de un grupo dentro del ejército que presuntamente ejercía una persecución permanente a dirigentes políticos como él, los pachachos. Desde entonces, su enemistad con el exmandatario ha sido más que pública. Cabe mencionar que Arce y Morales, que alguna vez fueron aliados, han sostenido una confrontación política en los últimos meses por el futuro del partido Movimiento al Socialismo, más y el intento del expresidente de aspirar a un nuevo mandato. ¿Qué opinas de este personaje? ¿Qué crees que ocurra en Bolivia? Déjanos tus comentarios.